Los Planet Extreme Conditions Los Planet Extreme Conditions, una de las aventuras de acción de más éxito aparecidas en Xbox 360 y PC, además de su reciente conversión a Playstation 3, regresa una vez más con una nueva revisión del título cargada de todo tipo de mejoras y novedades, bajo el nombre en esta ocasión de Los Planet Extreme Colonies. En concreto el juego nos presentará la misma historia y una jugabilidad muy similar a la que ya conocíamos, pero a su vez añadirá nuevos contenidos que lo harán aún más grande, como por ejemplo más mapas, un mayor número de armas y nuevos modos de juego inéditos tanto para un jugador como el multijugador, los cuales pasamos a resumir a continuación. Entrando primero a destacar sus nuevas modalidades de juego para ser jugadas en solitario, estas serán tres. Escola Dark, donde todos los enemigos tienen puntos asignados y la puntuación conseguida variará dependiendo de cómo sean abatidos, dándonos una mayor recompensa al disparar en lugares como la cabeza o el corazón. El modo Trial Battle, en el que tendremos que enfrentarnos uno tras otro contra todos los jefes finales del juego. Y por último el modo Flimit, un salvaje modo de juego en donde dispondremos de las mejores super armas cargadas con munición infinita y con una velocidad de movimiento considerablemente aumentada respecto a la normal. Por su parte los modos multijugador online no se quedarán atrás, habiendo nada menos que seis nuevos modos entre los que elegir. Acrid Hunter vs. Anilator, Countergrab, Point Snatcher, Acrid Egg Battle y Egg Bandit. Contando cada uno con sus propias reglas, pudiéndose jugar con un mayor número de personajes y escogiendo ahora a qué bando queremos unirnos. Tendremos a nuestra disposición un total de 20 mapas, incluyéndose cuatro completamente nuevos, como uno situado en los confines de un antiguo coliseo o incluso uno ambientado en el espacio exterior en donde tendremos gravedad cero. Además por supuesto de mantenerse las ubicaciones ya conocidas del Lost Planet original. Y eso no es todo, ya que aún queda la mayor solteza de todas relacionada con sus nuevas posibilidades multijugador. Y es que esta vez los jugadores de Xbox 360 y PC podrán participar de forma simultánea en una misma partida, tanto cooperativa como competitiva, utilizándose para ello servidores comunes en ambas plataformas gracias al sistema Windows Live. Ya para finalizar, cabe decir que el apartado gráfico del título se verá ligeramente mejorado y optimizado, contando con la novedad de que ahora también será posible cambiar entre una vista en primera persona y una vista por encima del hombro muy similar a la utilizada en Resident Evil 4, lo que hará que la acción sea aún más intensa y emocionante. Los Planet Extreme Condition Colonies para Xbox 360 y PC pilar a luz en España el próximo mes de julio, habiéndose confirmado ya que las dos versiones saldrán a la venta a un precio de venta mucho más económico de lo habitual, tan solo 29,95 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!